La vida del mundo por seguir a Cristo Él es bueno Dicen por ahí que loca me volví Que sólo hablo de Dios y de la salvación Que ya no soy la misma aquella que un día fui Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Dicen por ahí que loca me volví Que sólo hablo de Dios y de la salvación Que ya no soy la misma aquella que un día fui Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir Y yo me río y les digo que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne la vivo por fe En el libro de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Y si me llaman loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor Cuando Cristo Jesús Cuando Cristo Jesús colgado de omadero Su vida entregó Dicen por ahí que loca me volví Dicen que loco me volví Porque solamente hablo de Dios y de la salvación Pero es que Cristo Jesús Pero es que este mundo no entiende Pero es que este mundo no entiende No entiende que ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Dicen por ahí que loca me volví Que solo hablo de Dios y que su vida dio por mí Que desprecio las cosas, que tiene gran valor Y que ha puesto los ojos en el cielo y su esplendor Y yo me río y les digo Que ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Y si me llaman loco ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Y la vida que ahora vivo En la carne La vivo por fe En el Hijo de Dios El cual me amó El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí Amén Y si me llaman loco ¿Qué me importa hoy? ¿Qué me importa hoy? Este mundo no entiende El verdadero amor Cuando Cristo Jesús Colgado de un madero Su vida entregó Dicen por ahí Que loca me volví Y loca Y loca he de morir Dicen por ahí Gracias por ver el video.